¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Geys Opinion y es que hoy vamos a comentar una película, un pedazo de pepino como la copa de un pino porque si tú vas y tienes ganas voy en tu cara y yo te orino El tema es que hoy vamos a comentar la última película de George Miller protagonizada por Aria Taylor-Joy y Chris Hemsworth titulada Furiosa de la saga de Mad Max Antes de nada y para evitar que nadie se pueda comer ningún tipo de spoiler o algo por el estilo tranquilos, sobre la película como tal no voy a hacer spoilers sobre lo que ocurre o sea, sobre acciones concretas de la película sí que vamos a comentar un poco cómo está, digamos, creada un poco el estilo que tiene y hay una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta sí que voy a nombrar spoilers de Mad Max Fury Road y a lo mejor algo de las anteriores pero poquillo hay que tener en cuenta que Fury Road es, digamos, la primera película en la cual pudimos ver el personaje de Furiosa en ese caso interpretado por Charlize Theron y claro, es un personaje muy bueno, con mucho peso, con un gran trasfondo y está claro que ha sido una buena idea por parte de George Miller el traernos el origen de este personaje mediante esta película pero es que es lo que os comento Fury Road es de 2015 y allí ya nos dan ciertas pinceladas sobre quién es Furiosa simplemente no explican de dónde viene exactamente entonces, en cierto modo tampoco realmente puede haber muchos spoilers en lo que es la historia como tal de Furiosa hay spoilers concretos como cómo mata a este, cómo mata al otro cómo no le mata, cómo le pasa esto pero poco más así que quien no quiera comerse ningún spoiler tranquilo, no os lo vais a comer porque si has visto Fury Road ya más o menos sabes cómo va a acabar el destino de Furiosa puede ser que me esté liando un poco venga, vamos a ello al final, aunque se trate de un spin-off en cierto modo de un personaje muy concreto es inevitable hacer la comparativa con Fury Road por supuesto que Fury Road fue una sorpresa para todo el mundo recuerdo que estuvo nominada a 11 Oscars de los cuales ganó 6 lo cual es una auténtica barbaridad y probablemente estemos a día de hoy ante una de las mejores películas de acción de lo que es el siglo XXI fácilmente entonces claro, Furiosa tenía una cierta presión a la hora digamos de compararse inevitablemente con Fury Road pero hay una cosa que ha cambiado George Miller y que a mí personalmente no me ha parecido un hándicap pero sí que es verdad que aquellas personas que se hayan pensado que iban a ver una persecución infinita de dos horas y media llena de gasolina, sangre y fuego pues bueno, van a tener su ración bien servida de todas esas vainas pero no es una copia exacta del formato que pudimos vivir en el 2015 con Tom Hardy y compañía Furiosa está mucho más construida o se puede decir que tiene una historia o una narrativa un pelín más elaborada al final los datos que tenemos de Furiosa a través de la primera película es que es una teniente de Immortal Joe de ahí que esté conduciendo el camión y que tenga digamos la cara pintada media cara pintada de negro y que los medio hombres la... bueno pues que sean como sus secuaces o sus sirvientes o sus soldados y también bueno pues sabemos que quiere salvar a las reproductoras y que le falta el brazo izquierdo y que está en busca de un paraje verde eso es un poco lo que nos presentan en Fury Road ¿Qué viviremos aquí en Furiosa? pues bueno George Miller alterando un pelín ese ritmo frenético al cual estamos acostumbrados pues ha dividido la película en 5 actos claramente diferenciados ¿por qué en 5 actos? porque recogemos la vida desde una Furiosa siendo una niña de apenas 7-8 años hasta la mujer adulta que todos conocemos por lo tanto en esa elipsis de tiempo de unos 16 o 20 años algo así más o menos obviamente era imposible mantener un ritmo ascendente en todo momento para conocer un poquito del trasfondo de Furiosa de dónde viene quién es su familia cómo la secuestraron ¡Ey! ¡Ey! ¿Eso es un spoiler? No, no es ningún spoiler porque Furiosa en la película de Fury Road le dice claramente a la cara a Max que fue secuestrada cuando era pequeña y de ahí ya pues como básicamente se puso a trabajar en lo que son pues bueno todo el tema de tareas y demás de la ciudadela y en este caso de Immortal Joe está claro que la historia que vamos a vivir es una historia de venganza ella en todo momento ya había dejado claro que algo había sucedido con su familia y con gente cercana y ella básicamente quería matar a todo el mundo que había hecho daño a sus seres queridos por lo tanto película de venganza sabéis que a mí me flipan y viniendo de la saga de Mad Max y dirigida por George Miller con 80 palos estaba claro que iba a ser una buena pero muy buena dosis de venganza sangre, gasolina y arena lo dicho los arcos están divididos un poco en la infancia todo lo que es el concepto de cómo ella vive con su gente en su tierra natal y cómo es secuestrada más allá viviremos un poquito cómo es su vida una vez secuestrada hacia dónde va qué deja de hacer en qué bando se está y más o menos cómo se va desarrollando su historia y ya posteriormente con los siguientes episodios pues por supuesto veremos cómo va creciendo se va formando en una guerrera una mujer con un par de ovarios y con una increíble sed de venganza y odio hacia ciertos personajes ¿cuáles son los personajes que más odiará Furiosa a lo largo de su historia? pues algunos los conocemos y algunos otros no y es que cuando hablo de personajes conocidos hablo por supuesto de Inmortal Joe sus hijos, sus secuaces los diferentes dictadores de las diferentes ciudades que se presentan en este universo de Mad Max como por ejemplo la Ciudadela el Criadero de Balas o la Ciudad de la Gasolina por ejemplo también tenemos a los buitres y alguna que otra facción pero el personaje villano principal de esta película de Furiosa será Chris Hemsworth interpretando al Doctor Dementus ¿qué tengo que decir de este personaje? pues bueno inevitablemente al igual que nos es imposible no comparar Furiosa con Fury Road para mí es imposible no comparar el personaje un poco de Dementor o Dementus o como se llame con a lo mejor el Thor de las últimas películas ya sea Ragnarok o Love and Thunder obviamente no estoy diciendo que ya Chris Hemsworth por ser un tío rubio con capa roja es Thor siempre pero teniendo en cuenta que Thor en sus últimas entregas es un poco básicamente el alivio cómico y está todo el c***o de cachondeo y parece que le falta un agua pues claro este villano es un poco raro es grotesco es extraño es desagradable porque es capaz de hacer las cosas más violentas y crueles que te puedes imaginar entremezcladas con un lenguaje y una forma de ser más o menos amable pero con una mentalidad en algunos momentos como de rey ignorante medieval o incluso en algunos momentos concretos de hasta de un niño pequeño hay momentos que es en plan ay me quiero ir a casa que estoy cansado y eso lo dice un tío de dos metros con un bíceps como mi muslo o sea que es a veces un pelín extraño aunque también hay que decir que cualquier persona que haya seguido un poco todas las películas de Mad Max sabrá que todos los villanos siempre son muy excéntricos y muy extraños hay que recordar al cortaguñas de la primera película luego en la segunda tenemos a los personajes estos el tío que está en tanga que está con el novio este extraño rubio con la cresta roja el bumerán o el mazado ese que también va en tanga que tiene un revólver y tiene la máscara de Jason de Viernes 13 o por ejemplo en la tercera película sin ir más lejos a Tina Turner o bueno o el mismísimo Inmortal Joe de Fury Road o sea que en realidad lo que son villanos excéntricos llamativos con un carácter extraño y bastante mal rolleros para mí personalmente Chris Hemsworth lo cumple lo que sí que es verdad que yo creo que va a ser imposible que no estéis todo el rato medio comparándolo con Thor y entiendo perfectamente que haya gente como a mí que le haya podido funcionar ese tipo de locura y haya gente que a lo mejor le haya sacado un poquito de onda porque sí que es verdad que su forma de ser tan excéntrica hace que sea en cierto modo el alivio cómico que entendremos en la película pero es que en realidad los villanos los secuaces y ciertas escenas de acción suelen ser medio alivios cómicos en toda la saga de Mad Max así que tampoco es una cosa que a mí me sorprenda especialmente y ya dejando de lado todo esto destacar que tanto Aria Taylor y hoy que es como la versión más adulta de Furiosa en esta película como la niña que desgraciadamente desconozco su nombre pero interpreta a una joven Furiosa para mí ha sido excepcional hay que recordar que los protagonistas de las películas de Mad Max en este caso Mel Gibson o Tom Hardy o ahora Aria Taylor y hoy nunca suelen hablar mucho principalmente de hecho una de las características de las originales de Mad Max era que Mel Gibson a lo mejor tenía 30 líneas de guión entre dos pelis o Tom Hardy también tenía poquísimas líneas de guión y en este caso Aria Taylor y hoy si no voy equivocado tiene una media de unas 16-18 líneas de guión esto no es que yo las haya contado en la película sino que lo había leído previamente lo cual hace que estos personajes tengan que transmitir muchísimo con la mirada con los gestos el lenguaje no verbal brutal o sea tanto ella de adulta como la niña para mí han sido mega sobresalientes porque transmiten en todo momento ese odio esas ansias de venganza y hace que el público se identifique con ellas y transmita muy bien esa ansia de buscar al final una especie como de redención que luego más adelante lo conseguirá o no viendo Fury Road que es que también eso es lo que me ha pasado a mí que me fui al cine a ver Furiosa hacía un tiempo que no veía Fury Road y me ha flipado tanto Furiosa que fue salir del cine irme para casa y meterme otras dos horitas de Mad Max recordando la peli de 2015 que están perfectamente aisladas una con la otra y perfectamente poder verlas del tirón y disfrutar de esta epopeya post apocalíptica eso sí te esperan cuatro horas y media de acción a full una cosilla un poco negativa que podría destacar de esta Furiosa es que a lo mejor el uso del color o del CGI es al igual un pelín más excesivo que en Fury Road también es verdad que en Fury Road utilizaban bastante efectos prácticos pero no recordaba tanto CGI aunque cuando la volví a ver ahora recientemente pues sí que es verdad que en Fury Road hay más CGI del que yo recordaba y esto me estaba haciendo pesar un poquito el uso de CGI en Furiosa pero sí que es verdad que Furiosa tiene un mayor uso y el color pese a ser espectacular no puedo negarlo sí que a lo mejor no me ha sorprendido tanto como lo que vimos en 2015 pero aún así para mí en cuanto a decorado color actuaciones ambientación y demás me ha flipado lo único tienes que acostumbrarte a un ritmo un pelín lento con estos cinco episodios perfectamente divididos pero a mí personalmente no me ha supuesto ningún problema como bien sabéis me gusta el cine lento y eso no quiere decir que Furiosa sea lenta sino que comparado con lo que pudimos vivir en Fury Road pues es normal que el nivel baje un pelín no vas a estar con el corazón azul todo el rato pero también dura media hora más de película así que ojo a lo que te vas a enfrentar y ya para acabar lo que a mí me ha gustado más de toda la película repito independientemente del papel de Arya Taylor y que para mí ha sido lo mejor con diferencia es que George Miller ha conseguido expandir un poco este universo más moderno que nos presentaban de Mad Max ¿por qué? porque después de ver Fury Road Once Again te das cuenta que en esa película hay comentarios o se nombran ciertos personajes o localizaciones que se quedan un poco en el olvido ¿no? en Fury Road tú oyes no el criadero de balas y ves a un tío que es como el malo del criadero de balas que es el tío de la escena nocturna en el minitanque o a lo mejor escuchas La Ciudad de la Gasolina que te recordará a esa ciudad que pudimos ver a lo mejor en la segunda película ¿no? cuando estaban ahí encerrados en la ciudad o por supuesto La Ciudadela ¿qué pasa? que en Fury Road son nombres y en Furiosa te lo enseñan mucho más ¿no? en Furiosa dividido en estos diferentes capítulos podremos visitar La Ciudad de la Gasolina el criadero de balas La Ciudadela sabrás conocer perfectamente quiénes son los dueños de cada una de estas ciudades ¿no? desde Dementus hasta Immortal Joe un pelín más joven los dos hijos de Immortal Joe que una de las cosas que me ha chocado un pelín es que ahora aquí en Furiosa nos presentan dos hijos de Immortal Joe mientras que en Fury Road tenemos uno de esos hijos que sí que repite de actor pero en Fury Road uno de los hijos es como una especie de enano de forma extraña mientras que en Furiosa es un tío como peinado para atrás un poco extraño se me ha hecho raro que ese tío repeinado para atrás no saliera en Fury Road es en plan si es una precuela casi directa ¿por qué lo metes si en Fury Road no sale? un poco extraño eso de mezclar dos personajes que no salen cada uno en cada una de las pelis cuando es algo relativamente continuista es algo que también me ha chirriado pero claro es lo que os digo conocer más de cada una de las ciudades cómo son dónde están qué tipo de habitantes tienen quiénes son los villanos el tío este de las balas el tío este gordo con las patas gigantes y la nariz aquí pues claro en Furiosa te los presentan y si no te acuerdas que salen también en Fury Road pues también es como una sorpresa luego verlos en Fury Road y en la mayoría de ellos verles morir lo cual es lo dicho una continuación perfecta de ambas historias que hace que todo sea un gran viaje contado en cuatro horitas a mí personalmente me ha encantado para mí es bueno la mejor película que he visto en el cine a lo largo del año cualquier fan de la saga de Mad Max tiene que estar contento y cualquier fan de las películas de acción en general tienen que estar contento es una auténtica pena que no haya triunfado absolutamente nada en cines por lo visto se pega un batacazo que te cagas y claro el batacazo en cines está haciendo creer a mucha gente que es porque es una película mala cuando es todo lo contrario simplemente que es una franquicia que en cierto modo a lo mejor no ha interesado del todo a un público más mainstream pese a que la anterior película ganó seis Oscars y también que las condiciones del cine a día de hoy pues no invitan a todo el mundo hablamos de precios de productos de mierda de gente mal educada de horarios extraños no sé y que luego también las películas están en el cine un mes y pico y luego ya las puedes disfrutar en pijama o rascándote las pelotas en el sofá de tu casa en cualquiera de las plataformas de streaming si fuéramos a tener claro que cada película tarda un año y pico en estar disponible en streaming te digo yo que más de una persona no se perdería estas obras maestras estas joyitas en el cine así que si me preguntáis a mí Jay ¿merece la pena ir a ver Furiosa al cine? mi respuesta es sin duda alguna para mí de momento la mejor película que he visto en el cine en este 2024 así que nada sin más dilación ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Furiosa de George Miller Aria Taylor-Joy y Chris Kedworth y tú concretamente tú ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!